Si tú quisieras dejaría de ser tu amigo Si dejaras que mi alma se acercara más a ti Luz le darías a mi corazón entero Pues hace tiempo que espero por brindarte mi pasión Si tú quisieras conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños y a mi grande ilusión Si tú quisieras ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón Yo lucharé por verte siempre sonreír Porque en la vida a mi lado seas feliz Si tú quisieras conocer mis sentimientos Le darías vida a mis sueños y a mi grande ilusión Si tú quisieras ya verías que soy sincero Porque sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón Yo lucharé por verte siempre sonre Yo lucharé por verte siempre sonreír Porque en la vida a mi lado seas feliz Si tú quisieras conocer mis sentimientos Si tú quisieras conocer mis sentimientos Yo lucharé por verte siempre sonreír Porque sé bien que te quiero, me lo ha dicho el corazón Y couleré por verte siempre sonreír Que lo ha dicho es verdad Bueno, 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 bueno la vida a mi parte Y cómo me lo ha dicho Gracias.